No, no iluminati esto, boludo ¿Alguien tiene un ojo? No, no tengo ninguno Si, tengo, si, tengo, si, tengo Vení, vení, vení a mi casa y miramos Netflix No, no No, mentira Vení, vení a poner uno ¿Te imaginas que si se pongo un ojo aparece una puerta secreta? Ah, tipo entramos por ahí Por acá abajo, si Dale, a ver NOOOOOO ¿Apostamos que esta ronda se gana? Una skin de... 50 veces que esta se gana Me tenés que comprar el skin aquí No, pero con buenas cabades en el trato ¿Y con quién? Con Cenguito Bueno, dale la skin a Cenguito entonces Si, ahí se la doy ¿Yo qué? Que te tengo que dar una skin de mil pesos ¿Por qué no me rechupo la pija? Ay no, ya, ya está bien dijiste que no Dale, no, no No dije que no, dije que me chupe la pija Es algo lindo ¿Hola? Hola ¿Cómo te va la mitad? ¿Cómo te va tratando? Acá esa mano Puto de pincalamos ¿Por qué? Dejalo, dejalo Hay micro, hay micrófono Uy, llené ¿No tiraste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú lo tiraste por acá? ¿Eh, lo tiraste por acá? Sí, por ahí LOL Parece un mol Sí, sí, sí Queda uno tocado No importa, si le voy a meter un tiro en la cabeza, pa' Mirá ¿Viste? ¡MOLO! ¿Viste? ¡MOLO! No me la creo ni yo, boludo ¡No, no! No, no, no ¡No, no! ¡Por favor! ¡MOLO! ¡NOLO! ¡WAR BONITO! ¡WAR! 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 PARA Vale,حمido,aya,es pasado 5 balas,5 taps Es imposible Mira este humo Wahle chico faka 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 para, pelotudo miren que va a venir para para, para, faka 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 eh pa eee eh pa faka para, para, después, 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 después faka La bomba ha sido plantada.